Bueno, y siempre sobre este tema el presidente del Congreso Nacional, El Redondo, aseguró este miércoles en la sesión legislativa que es falso que algún diputado se le haya acercado y o haya llegado a su oficina a solicitarle dinero. Como presidente de este poder del Estado, jamás voy a ofrecer dinero a cambio de votos. En primer lugar, eso es una, eso es falso también, es falso también y quiero aclararlo, es falso que a mí algún diputado, ningún diputado de ninguna bancada me ha solicitado dinero, ninguno. Pero Redondo se contradice pues el pasado lunes 19 en un foro televisivo afirmó que si hay diputados que se han acercado a solicitarle favores, incluso dinero a cambio de votos. Sin embargo, a mí se me han ido a sentar diputados a pedirme favores a cambio de votos y se han llevado sorpresas conmigo. ¿Qué tipo de favores, presidente? De todo tipo, Ronnie, de todo tipo, hasta uno que... ¿De dinero? De dinero, de todo tipo, hasta los que no te imaginas. No es la primera vez que Redondo se contradice ya que en la aprobación del bono o subsidio cuando era oposición, su discurso era totalmente diferente.